Salud Salud Ay Vale Ok Es todo Es uno de los tequilas más bonitos que nos hace mejor Salud Hola que tal a todos Espero que todos estén súper súper bien Hoy estamos en un festival totalmente hispano acá en la ciudad de Birmingham Este es un festival se llama Birmingham, Alabama 2019 Y pues vamos a tener aquí comida de todos los países hispanoamericanos Además vamos a tener también artesanía, baile, música y de todo Como pueden escuchar ahorita hay como unas trompetas de aztecas sonando Entonces pues bueno vamos también a ir a entrevistar a algunas personas Para hacerles unas cuantas preguntas curiosas Y saber un poco más de qué tipo de gente vive acá en la ciudad de Birmingham, Alabama Entonces ahorita vamos a ir a algunos de los primeros puestos Donde veo que ya hay comida Veo que hay artesanía Como podemos ver aquí Es comida multicultural Vamos a ir a probar esta deliciosa comida A mí que casi no me gusta comer Vamos a ir probando a ver qué tenemos acá Y miren qué sorpresa De primero nos encontramos aquí con comida 100% salvadoreña Es un puestecito salvadoreño A ver qué dice ahí Elotes locos, pupusas y chilindrina ¿Qué chilindrina? Ah pues miren qué delicioso Luego en el siguiente puestecito tenemos un restaurante mexicano Donde pues ya tenemos los clásicos saquitos Y los burritos y las tortas También al ratito y venimos a probarlas Para ver qué tal está esta deliciosa comida acá ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Tenemos comida cubana también ¡Ah! ¡Qué riquísimo! ¡Wow! ¡Qué chivo! ¡Qué deliciosura la que vamos a probar el día de hoy! Y como pueden ver aquí hay una danza de aztecas milenarios Los aztecas y los mayas nos están conquistando nuevamente Y vienen ahora para quedarse Uy, ese bailecito se está poniendo intenso Yo creo que ya sacrificaron unas cuantas, unas cuantas cabezas Ah, es de Chile Yo hablo español también ¿Qué tal y me explica eso? ¿Qué es eso? Bueno, esto es lo que ocupa la gente en Rapa Nui En la isla del Pacífico ¿Y para qué es eso? Originalmente siempre es para la danza Pero la gente también lo ocupa ¿Y es como para conquistar a la chica o qué? Sometimes, algunas veces sí A veces también, ¿verdad? ¿Y cómo se pone eso? En la cabeza ¡Ah, en la cabeza! A ver, póngamela a mí Este es del hombre Ah, este es del... Ah, claro, claro Como rey, vamos a ver Exacto Exacto, así es Y luego, ¿cómo irá el danza? ¿Cómo irá la danza? Ahora yo te lo voy a hacer Ah, mire, vamos a hacer una danza Ok, ok Esto se está poniendo buenísimo De Chile, ¿verdad? Sí Sí Ok Ok Nos están uniformando acá Nos están uniformando acá en Chile Para ir a conquistar algunas caselas Y este, ¿qué representa? El Moai El Moai El Moai Moai ¿Y el Moai es? Original En Rapa Nui Hay 366 que están repartidos en toda la isla Y algunos que están en el mar hundidos Pero son de una civilización muy antigua Ok 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 Sí, sí, sí Ya me acordé El Moai Son las cabezas esas que están como enterradas Y, oiga ¿Y será de qué es cierto de que Hay cuerpo detrás Debajo de la cabeza? No No, ¿verdad? Es un puro mito, ¿verdad? Es un puro mito Es un puro mito Ok A ver Aquí nos están hablando de Brasil ¡Hola! 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 ¡Hola a todos! ¿Qué puedes decirnos sobre esto? Ok ¿Qué tengo que decir? Tengo un gran festival para ti en octubre de 12 En Vestavia Hills Brazilian Day Festival Buena comida, buena gente, música, todo ¡Hola! ¡Buen provecho! ¡Hola! ¡Muchas gracias! Luego, después de irnos con esta invitación aquí a Brasil Vemos que tenemos a Argentina Che, vamos a ver que nos encontramos por acá ¡Ah! ¡Como Argentina, Maradona! ¡Como Argentina! ¡Eh! ¡Uh! Aquí tenemos, vamos a tener música, vamos a tener tango o qué Tango y folclore ¡Ah! Nuestro amigo Raymond vino de Fairhope ¡Oh! Buenísimo ¿Qué hora va a tocar? En cuanto los indios terminen ¡Ah! Verdad Para no hacer competencia, ¿verdad? No, entre gaucho e indio siempre hay hermandad ¡Eso! Bueno, a rato venimos entonces ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Esta es de Ecuador! ¡Venezuela! ¡No! ¡Venezuela! ¡Ay, perdón! ¡Venezuela! Gente, en cultura y sobre todo en esta unión que vemos aquí ¡Wow! Buenísimo Quiero mostrarle a Birmingham que la comunidad está presente desde hace mucho tiempo Y que cada día estamos más fuertes aquí Así es, así es La verdad es que yo les tengo una gran admiración a ustedes de Venezuela Porque a pesar de todo, ustedes siempre para adelante, ¿verdad? ¡Wow! ¡Una sonrisa y no nos descansamos! Vamos a seguir luchando por un país libre Y para que Venezuela esté bien representada en el mundo entero ¡Wow! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Nos alejamos de los tambores de la conquista Para nosotros conquistar unos puestos más Y tenemos acá a Colombia ¡Mmm! ¡Qué bacano! Vamos a ver qué encontramos por Acua ¡Ay! ¡Qué huele a café! Mínimo, ¿eh? Mínimo huele a café que por Colombia Tenemos aquí un poquito de la cultura colombiana Entonces esto es típico, me imagino, allá de Colombia ¡Mmm! ¡Esto lo hice yo! ¡Ah, sí! ¡Wow! Para recuerdo Para recuerdo ahí la joya ¿Verdad? Ok, vamos a ver Tenemos aquí Bueno, no podía faltar la cultura mexicana ¿Verdad? ¡Uf! Mucho que aprender por acá ¿Qué tienen por acá, chicos? ¡Déjame capo! ¿Ah? ¡Déjame capo! ¡Ah! ¡Es que no quiere mostrar su identidad! Ahora ¡No! Ya lo descubrimos al luchador Al luchador ¿Qué tienen por acá? ¿Muchas de la artesanía de allá de México? Ah, sí Tenemos los chinelos Que vienen de Cuernavaca, Morelos ¿Eso que están allá? Es un traje tradicional y van a bailar Ah, ¿con eso se baila también? ¿Y con ese calorón? Ah, va a saber Ah, va a estar bueno Ah, no, pues ya veo, ya veo Ok, buenísimo, buenísimo Es algo diferente, también la mona ¿La mona y eso qué significa? Ah, se llama Lele ¿Y para qué es eso qué? ¿O de dónde viene? Es una Viene de Querétaro De Querétaro Que se llama Lele Lele Es una tradición que en todos los países, hasta en Europa, ya la traen Ah, sí Y es como decir que México tiene bonitas culturas Claro, claro No, pues sí, muchas, ¿eh? Y muchas Sí, muchas No acabamos el día de hoy ¿Qué significa mi camisa? Y luego dice Ah, no, pues no sé Necesitamos todo el parque para mostrar toda la cultura de México, creo yo No, pues está chido y no vamos a acabar Eso, eso Ok, vamos a ver qué más encontramos Ah, oh, mire No, no, no se querían ir sin despedir ¿Ahorita vienes por un chat? ¿Quieres uno de una vez o más de rato? Yo creo que le voy a dar ya Sí, porque después manejo y ya No voy a hacer Para que se me pase Pero deme la mitad de lo normal Ah, con la nena Ok, vamos a ver Ok, pero a ver, explíqueme ¿Qué es eso? ¿Con qué me va? No, nada más es Es un tequila Es un tequila Mira, es nuevo Ok, es nuevo Vamos a ver el tequilita ¿Cuánto alcohol? ¿Cuál es el porcentaje? Ay, Dios mío Buena pregunta 40% ¿Y todo esto? Pues puedes, pues compartanlo Lo compartimos mejor, ¿no? Ok Quiero mostrar ahí la Madre mía Ok, vamos a ver qué tal Ah Y solo eso le tomé, Dios mío Ok, ok Madre mía Y esto se supuestamente tiene que tomar de un sol o qué ¿Qué es eso? Esa maría no te enseñó cómo se toma Ah, por eso, mira ya La garganta, ya no tengo garganta Con los dientes, patas de los aquí Ah, para Ah, ok, ok, ok Ok Pone A ver Y para adentro Chupate ahí para que te quede Vean, qué tequila Ah Ok El trago El trago y luego la chupada Me va a acompañar Ah, me va a acompañar Me va a acompañar mi buen aquí Solamente por motivos de instrucción, ¿verdad? No, no, no es porque Sí, no es porque quieras tomar ni nada de eso Ok, a ver, ¿cómo es? Pero primero le tomo y luego le lames Primero la tira Salud Salud Ay Sí Vale Ok Y es todo Ese es uno de los tequilas más bonitos que me gusta Salud Ay, pues Salud Ah, está tremendo Este es mi favorito Sí, se nota que es tu favorito, ¿eh? No, pues está muy bueno, muchas gracias, ¿eh? No, no, no Muy amables Díganme, San Luis Potosí en Facebook y en Instagram San Luis Potosí en Facebook y en Instagram Ahí lo vamos a buscar entonces Gracias, amigo Gracias Gracias Ok, ahora vamos a ir a ver otro Oh No se ve tan mal, ¿verdad? No, pero así está, hermano Ok, ahora tenemos lo que es la cultura peruana Perú, Perú Oh, las llamas de Perú Bellas llamas de Perú Qué lindas son las llamas de Perú Vamos a ver Tenemos aquí un poco de la artesanía peruana Tanta cultura bella Vamos a ir viendo qué más encontramos por acá El Machu Picchu Oiga, ¿quién no quiere ir a Machu Picchu? Todo el mundo quiere ir a Machu Picchu Yo quiero ir a Machu Picchu Machu Picchu ¿Esto tiene algún significado, señor? Sí, claro Es el agradecimiento a la tierra por los frutos Por los granos, por las flores El agua en el centro, por el fuego Ese símbolo, bueno, parece un símbolo como con frijol Es el símbolo del bien y del mal Ah, como el yin yang que le llaman Exacto, pero este es el original azteca Ah, ok, buenísimo, buenísimo Ok, qué bonito, qué bonito Nosotros representamos nuestra ofrenda Para dar gracias al creador Por ofrecernos lo que nosotros obtenemos día a día La madre tierra por ofrecernos las semillas Las frutas Todo el alimento que nosotros consumimos Nosotros le damos gracias al creador Y con eso representamos Nosotros representamos esta ofrenda Que también queman como incienso ¿Eso para qué? El incienso significa que estamos purificando el lugar donde nosotros bailamos Y además de eso también nos ayuda a conectar A conectarnos con todo lo espiritual Con todo lo espiritual Con todo lo espiritual Todo lo terrenal, con lo espiritual Eso significa el incienso Nosotros nos ayuda a conectarnos a nuestras oraciones Que nosotros hacemos para poder danzar Por medio del incienso Se puede decir que hacemos como un mensaje a nuestro creador Claro, por medio de eso Sí, aparte de lo rico que duele Pues igual también tiene un significado profundo Para poder conectarse Nuestros ancestros lo usaban para purificar el lugar Para aromatizar el lugar También nos sirve por decir Cuando nosotros tenemos muchas enfermedades Por medio de eso Para ellos era medicina Para ellos era medicina Con ellos Ellos lo inhalaban Y se traían un fuerte dolor de cabeza Un fuerte dolor de pies Ayuda a purificar básicamente Sí, entonces Básicamente es eso Una purificación del cuerpo Y del lugar Aromatiza el lugar donde nosotros hicimos Wow, buenísimo Muchas gracias Muchas gracias De nada No, así que andamos completos Tenemos hasta mariachi Que nos van a deleitar lo más seguro que al ratito No, no pues Nos vamos a quedar lejitos Porque este al parecer es el escenario Mira ¡Gracias!